Pero ahora tiempo para seguir al segundo del curso que es la parte de impactos humanos, como el humano influencia o interactúa con ese ciclo ideológico natural que hemos cubierto en la primera parte y ya es obvio que esa interacción puede ser muy variada. Aquí un par de ejemplos de tipos de actividades humanas que tienen que inevitablemente van a tener impacto sobre los procesos ideológicos. Entonces básicamente podemos diferenciar dos tipos de intervención de un lado hay intervenciones especialmente dedicadas a aumentar a cambiar el ciclo ideológico y aumentar, por ejemplo, la disponibilidad de agua, por ejemplo, la creación de un de un embalse. Es una una intervención directa en el ciclo ideológico con la idea de adaptarlo a las necesidades humanos. Pero hay muchas otras actividades que tienen un fin fuera de la ideología pero que también van a tener un impacto secundario sobre la ideología. Por ejemplo, la agricultura es obviamente por razones de producción agrícola pero van a tener inevitablemente ese tipo de de actividad va a tener también un impacto sobre sobre la ideología y especialmente en este caso puede ser que ese impacto es negativo y eso obviamente es algo que hay que tomar en cuenta cuando durante el manejo de los recursos hídricos ese tipo de impactos negativos secundarios de actividades humanas. Entonces esta sesión un poco para para revisar brevemente los los impactos y las maneras que el que el ser humano influencia los procesos hidrológicos como los hemos visto en la primera parte. Y otra vez aquí con el tiempo disponible no puedo ser completo pero más bien les voy a dar una revisión rápida enfocándome en algunos procesos principales o importantes y relevantes para la región andina. Y el primer impacto es el impacto que tiene que ver con el uso de la tierra. Obviamente el humano usa la tierra para muchos diferentes tipos de actividades y uno de esos que es muy común son actividades forestales donde especialmente el aspecto de la deforestación genera mucha preocupación en el mundo de los recursos hídricos. Especialmente por el gran impacto que tiene sobre esa compartición de la precipitación sobre los flujos superficiales y subsuperficiales donde la vegetación misma genera o reduce ya mitiga de buena mucho la precipitación reduce por ejemplo la intensidad interceptando y reduciendo la velocidad de la lluvia pero también generando una capa orgánica en el suelo que aumenta la capacidad de infiltración y muchas veces con por ejemplo la deforestación se pierde no solo la vegetación misma pero también esa capa orgánica de suelo y como resultado reduce la capacidad de infiltración del suelo y eso tiene impacto cambiará esa compartición entre flujo subsuperficial y subsuperficial y típicamente aumentará el flujo superficial significando que cuando llueve el agua se va a escurrir muy rápido y entrar en el río mucho más rápido de lo que hubiera sido el caso en una vegetación natural y eso genera preocupación sobre el impacto de deforestación en el riesgo especialmente el riesgo de inundaciones dado que una respuesta más rápida aumentará o suele aumentar los picos de flujo que son los que causan inundaciones y si en general hay una tendencia hay acuerdos científicos que los bosques suelen reducir el riesgo de inundación como ven aquí que es el pico de flujo que genera la inundación versus la intensidad de de la lluvia y de un evento que se ve que en cuencas forestadas el pico con un cierto evento de lluvia suele ser menor que una cuenca no forestada que es un resultado una consecuencia directa de esa generación de flujo superficial en cuencas de forestada sin embargo también se ve en la literatura que ese impacto ese efecto es mucho menos grande hasta que desaparece para eventos muy muy fuertes eventos realmente extremos y la razón que pasa eso es que en estos eventos hasta un sistema de bosque se satura completamente y se va a generar ese tipo de escurrentía superficial por saturación el segundo tipo de escurrentía que mencioné al inicio del día de hoy y hasta en este caso hasta un bosque ya no tiene capacidad de retener el agua y el agua simplemente pasa por el sistema con igual velocidad que sistemas no forestados y eso es especialmente el caso con eventos muy extremos por ejemplo huracanas huracanas como ocurren en el sueste de Asia países como Taiwán y Filipinas en Asia se ha visto que en ese caso el bosque realmente tampoco tiene influencia pero para eventos menos fuertes si se ve claramente que un bosque tiene esa capacidad de retener el agua y hacer el agua más lento el flujo más lento y por eso mitigar el pico reducir los picos de inundación otro proceso muy importante es en términos de cambio de uso de suelo es la expansión urbana que es un proceso en los Andes pero no solo en los Andes también en otras otras zonas del mundo y aquí también es un proceso que tiene mucha influencia sobre esa partición de agua en flujo superficial y subsuperficial y especialmente el hecho que zonas urbanas tienen mucha cobertura sólida de hormigón de piedras por ejemplo edificios y carreteras eso obviamente reduce la capacidad de infiltración y aumenta la escuadrilla superficial y de esta manera zonas urbanas tienen un impacto parecido al impacto de deforestación que acabo de mencionar que aumentan flujo superficial y por eso el pico la magnitud del pico de coedal en el río y aquí esa es la calle de Imperial College la entrada principal de nuestra universidad que han reconfigurado hace un par de años de una manera que ideológicamente no nos hizo muy feliz porque aquí se ve que no hay ninguna capacidad de infiltración de agua en el suelo todo se escure se escure todo entra en el sistema de de drenaje y luego al río y es un ejemplo muy típico de cómo urbanización aumenta el flujo superficial del paisaje que en este caso no tiene tanto impacto sobre el riesgo de inundaciones porque Londres se encuentra muy cerca al mar pero más bien también tiene impacto sobre la calidad de agua porque esa agua que se escurre en la superficie suele traer y llevar mucha mucha contaminación es otro impacto negativo de las de las zonas urbanas por suerte también hay ejemplos buenos por ejemplo el hecho que ahora hay mucho más interés en incorporar aspectos componentes verdes infraestructura verde en en las ciudades zonas de bosque de parque hasta en los edificios mismos vegetación que suele que intercepta la vegetación que permite la infiltración que permite la evapotranspiración y esos todos son procesos que reducen esa escurrentía superficial que se ve en zonas urbanas entonces se van un poco los dos lados pero para demostrar destacar la importancia y el efecto de este tipo de actividades en el ciclo hidrológico local y últimamente actividades agrícolas también tienen mucho impacto especialmente la intensificación de la agricultura aquí un dibujo de actividades agrícolas muy intensivas con máquinas grandes con áreas largas sin elementos de paisaje que interceptan la escurrentía entonces ese tipo de sistemas también suelen tener una respuesta mucho más rápida porque el agua sale mucho más rápido de la cuenca que es obviamente lo que el agricultor quiere no quiere que los suelos están muy muy húmedos porque en ese caso su tractor no puede pasar entonces sí se hace por razones beneficiosas para la agricultura pero tienen consecuencias secundarias y muchas veces negativas en términos de regulación hídrica y generación de flujo superficial aquí también es un ciclo en el sentido que va en dos lados especialmente en Europa por ejemplo en este momento hay mucho interés en la implementación de lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza que reimplementan ciertos de esos elementos naturales en el paisaje justamente para reducir la generación de escuantía superficial y reducir el riesgo de inundaciones aguas abajo de estos sistemas y aquí vale la pena mencionar brevemente la manera de cuantificar porque al final lo que estamos interesados en la hidrología es no solo entender lo que está pasando pero también poder cuantificar ese tipo de impactos y especialmente en el caso de agricultura uno puede imaginarse varios tipos de intervenciones que reducen la escuantía superficial a nivel de parcela pero al final estamos interesados en lo que está pasando a nivel de una cuenca hidrográfica suele ser mucho más más grande potencialmente con diferentes tipos de intervenciones al mismo tiempo y entonces cuantificar por ejemplo cómo todos esos tipos de actividades conjuntamente influencian la respuesta hídrica en la dinámica del coral eso es bastante difícil y de una manera el experimento ideal para cuantificar es lo que llamamos un experimento de cuencas de cuencas pares donde empezamos identificamos dos cuencas idealmente lo más lo más parecido posible por ejemplo aquí el ejemplo es una cuenca forestada o dos cuencas forestadas que ambos monitoreamos es decir cuantificamos los flujos principales hidrológicos en este caso precipitación y caudal en los dos casos cuenca una cuenca dos y luego en una de las cuencas se implementa lo que llamamos el tratamiento la intervención por ejemplo deforestar y seguimos monitoreando después de la intervención la precipitación hidroelógica y al mismo tiempo hacemos lo mismo en la segunda cuenca que queda sin cambio que es la cuenca testigo llamamos o la cuenca la línea base y solo si hacemos eso podemos comparar la respuesta hídrica la regulación la relación entre precipitación y caudal en la cuenca alterada y la cuenca no alterada y por qué necesitamos ese testigo bueno porque la precipitación también es variada en el tiempo por ejemplo en el caso de los amnes tenemos eventos del niño la niña tenemos el ciclo década del pacífico entonces la precipitación suele variar también en el tiempo y sin tener ese testigo si simplemente monitoreamos esa cuenca y vemos que hay una diferencia después de la intervención no estamos seguros que esa diferencia realmente es el resultado de la intervención o si es el resultado de simplemente variación natural un año que ha sido más seco que otro año la variabilidad natural entonces por eso es importante tener esa cuenca testigo para comparar y ver que si esa diferencia se nota en esa cuenca no alterada porque en este caso significa que es causa del impacto de variación natural de precipitación más que el impacto de la de la intervención probablemente eso es un experimento bien difícil encontrar dos cuencas una con cambio otra sin cambio de monitorear durante bastante tiempo y eso es justamente el problema de la ideología y de la ciencia de de evaluación de impactos de cambio de uso de intervenciones de cuenca más en general generar esa evidencia cuantitativa de ese tipo de impactos justamente porque este tipo de monitoreo de experimentos es muy difícil implementar especialmente en zonas como la zona andina muy pocas de ese tipo de experimentos han sido implementados son muy pocos aunque sean muy pocos si hay algunos y de hecho les voy a mostrar un par de ejemplos de este tipo de comparación de cuencas de cuencas pares y uno se encuentra en los los páramos del sur de ecuador de hecho era investigación que hice hace mucho tiempo como estudiante de phd basado en la universidad de cuenca en ecuador justamente comparando una cuenca natural de páramo con una cuenca muy o bastante intervenida que ven aquí en la foto atrás y monitoreamos precipitación eran dos cuencas muy similares uno acostado del otro entonces la precipitación era bastante similar y monitoreamos nos enfocamos en el régimen del caudal entonces es el caudal que sale de las dos cuencas durante un cierto periodo donde puedes ver claramente una diferencia en comportamiento entre la línea negra que es la cuenca natural y la línea gris que es la cuenca intervenida donde se nota muy claramente lo que lo que llamamos esa pérdida de regulación de buffering de la cuenca en el sentido que la cuenca intervenida tiene los picos más altos y flujo de base más bajo y justamente refleja ese cambio en la compartición entre flujo superficial y flujo subsuperficial la cuenca intervenida suele tener suelos más compactados y además también está está con perdón la palabra con drenaje esa es la palabra que busqué está con drenaje artificial justamente para reducir la humedad del suelo pero obviamente drenaje tiene como idea sacar el agua lo más rápido del suelo entonces también acelera la respuesta hídrica de la cuenca y eso resulta en flujos picos más altos en la cuenca intervenida y si el agua sale muy rápido en la cuenca significa que menos se queda para salir de manera lenta entonces como consecuencia el flujo de base también será más bajo y al final es una respuesta más rápido comparado con la cuenca natural que es mucho más más regulado mucho más suave mucho menos menos variable y muestra justamente esa capacidad de esponja de una cuenca natural que se pierda en el caso de una cuenca intervenida y eso es mal es un es mal señal para los recursos hídricos porque es justamente lo opuesto de lo que queremos no queremos flujos picos muy altos que pueden generar erosión y inundación mientras que si queremos flujos bases bastante alto porque esos flujos determinan la disponibilidad hídrica durante temporadas de sequía entonces es un ejemplo donde hay intereses compitiendos obviamente hay una razón porque se hace agricultura porque esa gente quiere ganarse la vida produciendo pero si tiene un impacto negativo sobre el régimen hidrológico entonces dos intereses compitiendo que hay que balancear para estar seguro que el resultado que la contribución total a las sociedades es positiva otra manera de visualizar esa dinámica es a través de lo que llamamos nosotros hidrológicos la curva de duración de flujo básicamente una curva sistematizada de la distribución de flujos que más horizontal significa que es más regulado más vertical significa que es más variabilidad que el rango entre flujo pico y flujo base es más más alto entonces aquí también se ve que la cuenca alterada tiene una curva más inclinada significa que es más variable menos menos regulación hídrica otro ejemplo es el impacto no de deforestación que mencioné antes más bien de forestación que también es una actividad bastante común en los Andes en este caso forestación del ecosistema de Páramo que es también una manera de aumentar el beneficio económico de esos terrenos y especialmente la forestación con especies exóticos como pino ha sido bastante común que otra vez es un ejemplo de intereses compitiendo que genera madera que es económicamente valioso pero esos esos pinos también consumirán transpirarán mucho más agua que la vegetación natural vegetación de paja es mucho más chiquito y por eso obviamente no consume mucha agua y como resultado se evapora más agua eso es agua que no puede escurrir de la cuenca y como consecuencia el cordal de los ríos suele reducir justamente por el mayor consumo de esos bosques y eso se ve claramente aquí en esta curva de duración de flujo que todos los valores ambos flujo pico tanto como flujo de base van a reducir por ese impacto de 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 aforestación entonces eso también es un ejemplo de un impacto secundario hidrológico potencialmente negativo que que reduce por la reducción de escurrimiento de disponibilidad de agua en el en el en el río entonces son dos dos ejemplos de de impacto o de como uso de suelo cambios en uso de suelo impacta la el régimen hidrológico esos procesos hidrológicos que vimos en la primera parte otro impacto humano muy fuerte de todo de lo cual todos estamos conscientes es el impacto de cambio climático que es obviamente un aspecto global pero también con consecuencias importantes en la hidrológica en primera instancia si hablamos de cambio climático obviamente estamos hablando de la subida del aumento de temperatura que es bien claro en esas curvas tipo hockey stick donde se ve ese aumento marcado en los últimos en las últimas décadas entonces en primera instancia un impacto de temperatura sin embargo un cambio de temperatura también afectará los procesos hidrológicos por ejemplo mayor evaporación porque significa que hay mayor energía disponible para evaporar agua si más agua se evapora más agua llegará en la atmósfera obviamente esa agua no puede quedarse eventualmente también se convertirá en precipitación entonces el calentamiento global también tendrá su impacto sobre los regímenes de precipitación y eso obviamente también afectará el ciclo hidrológico entonces hay mucha investigación en intentar de entender sobre todo el impacto del calentamiento global sobre los regímenes de precipitación a nivel global tanto en términos de cantidad tanto como estacionalidad y luego ejercicios o investigaciones de entender cómo esos cambios de precipitación y temperatura propagarán por el ciclo hidrológico terrestre y no voy a ir en mucho detalle sobre probablemente ya están familiarizados con este tipo de gráficos que son pronósticos y proyecciones de cambio climático hecho por los modelos globales de clima que son las herramientas que usamos para este tipo de análisis más bien me gustaría llamar la atención a uno de estos resultados sobre precipitación y luego también los otros flujos importantes principales del ciclo hidrológico entonces aquí un resultado del cuarto informe del IPCC que resume muchos de esos estudios que muestra aquí cómo cambia la precipitación bajo condiciones de cambio climático donde el aspecto más importante es ver que ese cambio no es homogéneo de hecho algunas regiones recibirán más precipitaciones otras regiones recibirán menos precipitación en el futuro y lo que se ve claramente es que la tendencia es que los extremos serán más extremos en el sentido que las regiones que ya reciben mucha precipitación van a recibir aún más especialmente aquí los tópicos húmedos por ejemplo y las zonas que reciben poco ya van a recibir aún menos en el futuro más extremos o en comportamiento más extremo del ciclo hidrológico hidrológico del ciclo de agua atmosférica y terrestre obviamente eso es mal señal porque es lo opuesto de lo que queremos suficiente agua no demasiado poco y es justamente ese tipo de extremos que van a ser más frecuentemente más frecuente en el futuro y otro aspecto muy importante es que el aumento de temperatura tendrá un impacto positivo sobre evaporación en el sentido que más agua se evaporará pero eso también es mal señal para muchos procesos hidrológicos porque más agua que se evapora menos que se queda en el suelo y menos resulta en menos humedad en el suelo lo que es el fuente de agua para la vegetación entonces mayor evaporación en realidad es buen señal para la disponibilidad hídrica en el superficie donde nosotros humanos los usamos pero también las plantas y otros componentes del ecosistema usan el agua entonces esa combinación de cambios en precipitación más esa tendencia de mayor evaporación tendrá impactos potenciales potencialmente muy complejos sobre la disponibilidad hídrica y los recursos hídricos y eso es un tema muy grande donde hay mucha investigación porque lamentablemente en este momento muchas de esas tendencias siguen siendo muy inciertas y con muy alta tasa de incertidumbre y eso es lo que llamaría los procesos los flujos principales de agua pero obviamente tienen impactos secundarios sobre varios aspectos del ciclo hidrológico incluyendo calidad de agua temperatura de agua carga de acuíferos en ciertas zonas patógenos disponibilidad de agua fresca agua dulce en por ejemplo islas entonces aquí algunos ejemplos de este tipo de cascada de impactos que el cambio climático suele tener en varios aspectos del ciclo hidrológico que son de importancia para la vida humana tanto como el resto de los ecosistemas y lamentablemente no tengo tiempo para ir en mucho detalle pero lo que quiero pasar es ese mensaje de mostrar la diversidad y la complejidad de ese tipo de análisis de impacto y bueno para terminar algunos aspectos de manejo de recursos hídricos hasta ahora me he enfocado en mostrar los procesos digamos como como que si somos un espectador pasivo mirándonos lo que está pasando ahora quiero pasar a algunos aspectos que nos ayudan a tomar un rol más interactivo más activo en mitigar o manejar ese tipo de procesos porque obviamente muchas de las actividades humanas tienen un impacto negativo pero al otro lado la disciplina del manejo de los recursos hídricos intenta manejar el ciclo hidrológico de esa manera que tiene un impacto positivo y empezando con un par de conceptos pero seguramente que ya están familiarizados con esos conceptos entonces voy a pasar relativamente rápido pero obviamente el agua es cuestión de oferta y demanda que hasta ahora la hidrología se enfoca sobre todo en cuantificar la oferta la disponibilidad pero saber cuánto es suficiente no solo depende de saber cuánto hay pero también cuánto se requiere cuál es la demanda la demanda hídrica siempre tenemos que ver estos dos lados de la ecuación para saber si hay un problema de seguridad hídrica en una cierta zona también especialmente el FAO y los institutos internacionales han generado esos umbrales de disponibilidad que justamente refleja esa balanza entre oferta y demanda la disponibilidad por persona por año en una cierta zona para saber si hablamos de estrés hídrico escasez hídrico vulnerabilidad hídrica y si bien si bien esos umbrales ven que parece mucha agua y si claramente es más agua de lo que uno toma y la razón por eso es que para vivir necesitamos agua no solo para tomar pero también para muchos otros tipos de actividades y entender ese uso indirecto de agua de la gente se hace a través del concepto de la huella de agua water footprint que muestra que por ejemplo la producción de una copa de café requiere 150 litros de agua que obviamente es mucho más de lo que está contenido en el café mismo pero también la producción del café crecimiento de la planta del procesamiento tanto como la producción de la taza que uno usa para tomar café de hecho la mitad de esos 150 litros es la producción de la taza de papel que uno recibe cuando vas a tomar tu café en el Starbucks o donde sea o por ejemplo la producción de un kilo de carne de res todo junto en todo el ciclo de producción genera consume necesita 15 mil litros de agua todo junto es una huella bien grande por todo el proceso de la producción de la comida de la vaca luego la vaca y el procesamiento de la carne etcétera entonces todo junto sí es obviamente mucho más del agua que está incluido en ese producto final hay el aspecto de agua virtual dependiendo de la fuente de agua pero creo que no tengo tiempo para ir en mucho detalle lo que sí quiero destacar y de hecho ya lo he hecho antes en mis ejemplos es ese aspecto de uso múltiple servicios ecosistémicos como un concepto para justamente balancear este tipo de o los diferentes tipos de maneras que la humanidad depende del ciclo de agua y un ejemplo era ese balance entre leña y agua en el caso del pino para demostrar que son problemas complejos y que obviamente la ventaja de una actividad es la desventaja de otra actividad y eso hace difícil decir mira tenemos que sacar todos los pinos de los páramos que obviamente tendrán su beneficio hidrológico pero también tendría un impacto muy fuerte sobre la economía y potencialmente la vida de gente que dependa de esa actividad entonces el aspecto del concepto de servicios ecosistémicos es una manera de captar esa diversidad de dependencias y beneficios que brinda una cuenca hidrográfica y bueno típicamente para mis estudiantes muestro doy algunos ejemplos de esos conceptos y también sus debilidades que por ejemplo el cálculo de disponibilidad de agua a nivel de un país como Perú o Ecuador o Colombia tiene poco sentido dado que no representa la variabilidad espacial a nivel local a nivel de todo el país Perú tiene más que suficiente agua el problema es que la gente suele vivir en un lado de los Andes el lado seco mientras que todo el agua está disponible al otro lado de los Andes y hay ese obstáculo geográfico entre la población y la disponibilidad hídrica entonces si hay problemas a nivel locales que no están reflejados en esas características a nivel nacional otro ejemplo es la producción agrícola en la costa peruana que es desierto y que sin embargo es muy productivo desde el punto de vista agrícola simplemente por la disponibilidad de agua que escurre desde los Andes que pasa por esa franja de desierto y que puede ser usado porque si no el agua entra en el océano donde no no sirve para para nadie en términos de recursos hídricos entonces aunque parece un poco raro exportar mucha producción que requiere mucha agua de una zona seca en este caso si es sostenible porque el alternativo no puedes guardar el agua entonces el agua renovable que sí tiene poco alternativo entonces eso también para como ejemplo o ilustración de los límites de un concepto como la huella de agua y bueno para terminar destacar lo que llamaría tres ingredientes esenciales de manejo de los recursos hídricos lo cual el primer ingrediente son los datos monitoreo cuantificación de los procesos hidrológicos donde sí suele haber un cuello de botella muy fuerte en el sentido que típicamente decimos que la hidrología es una ciencia con escasez de datos la disponibilidad de datos de buena calidad de precipitación de caudal de humedad de suelo sigue siendo muy débil especialmente en regiones como los Andes donde mediciones no son muy fáciles tienen sus problemas de acceso de ambientes bastante hostiles en términos de distancia altura y accesibilidad entonces un problema muy fuerte es lo de la disponibilidad monitorear tener esos datos crudos que sirven como entrada en los análisis entonces aquí el monitoreo hidrometeorológico suele ser una actividad muy sumamente importante y retoso en un contexto como contexto ambido entonces eso por ahora sigue siendo un cuello de botella fundamental para poder manejar los recursos líricos de manera cuantitativa y basado en evidencia otro aspecto son los modelos los modelos computacionales que básicamente son herramientas para procesar los datos los datos crudos y por ejemplo hacer pronósticos de disponibilidad predicciones análisis de escenarios escenarios de cambio climático tanto como escenarios de cambio de uso de suelo anticipar obviamente una cosa es cuantificar medir una vez que ha pasado la deforestación desde el punto de vista de manejo es mucho más útil poder simular un escenario antes de tomar la decisión si tiene sentido dejar o permitir o no entonces eso es lo que hacen los modelos computacionales hacer ese tipo de predicciones hacer ese tipo de simulaciones pero necesariamente los modelos suelen ser inciertos tienen sus no son perfectos como digo a mis estudiantes no podemos predecir el futuro de manera perfecta sino estaría comprando acciones en la bolsa pero lamentablemente no podemos hacer esas predicciones entonces hay que tomar en cuenta la incertidumbre es necesaria o inevitable en ese tipo de predicciones y eso suele ser el reto más fuerte del uso de los modelos saber manejar esa incertidumbre esos potenciales errores que inevitablemente van a estar en nuestros modelos aquí algunos ejemplos de modelos hay una gran variedad de modelos hidrológicos disponibles desde modelos muy sencillos conceptuales a modelos distribuidos con muchos datos muchos procesos que son que suelen ser más poderosos pero también requieren muchos datos que muchas veces no están no están disponibles entonces la selección del modelo más adecuado para hacer predicciones es un aspecto uno de los retos de la implementación de los modelos y últimamente otro aspecto que personalmente tengo un gran interés en ese aspecto y creo que es muy importante como tercer ingrediente fundamental del manejo de recursos hídricos es lo de la participación todos de alguna manera dependemos de agua tendremos que estar interesados en saber de dónde viene el agua cuáles son nuestros recursos hídricos y en qué estado están esos recursos hídricos entonces creo que hay un gran potencial de hacer la hidrología como ciencia mucho más participativa y asegurar que todos podemos formar parte de este proceso he tenido la gran esperta de haber estado involucrado en algunas iniciativas muy interesantes y creo muy importantes de aumentar esa participación en el manejo de recursos hídricos y uno que quiero mencionar es la iniciativa regional de monitoreo hidrológico de ecosistemas andinos y MEA que es una red de de interesados en el tema de hidrología en universidades como nosotros pero también ONGs institutos comunidades locales que nos hemos juntado bajo el liderazgo de Condesan de hecho para entrecambiar experiencia fortalecer capacitar y pensar cómo mejor manejar los recursos hídricos de los de los Andes y aquí ven por ejemplo algunos sitios que forman parte de la red y algunos de los resultados de monitoreo que hemos logrado hacer con esta con esta red participativa bueno creo que eso con eso termino la segunda parte la segunda parte la segunda parte CC por Antarctica Films Argentina